Me siento súper bien, no me siento nerviosa, no me siento nada, la verdad. Qué pérdida hija. No puedo decirles mucho, pero sí yo creo que cuando pase, cuando me pase todo este efecto, me siento con ustedes y les cuento todo. Buenos días. Oigan, hoy es el gran día. Bueno, no es el primer gran día. Hoy estamos yendo a Hermosillo, apenas vamos a salir de aquí de Guamuchil. Sí, mira, el Oscar se vende el terreno. El Oscar quiere invertir en todos los terrenos del mundo. Lo único que le falta es el dinero. Bueno, sí, chicas, apenas vamos a Hermosillo. Se supone que íbamos a salir temprano, pero pues nada, ya van a ser las 9. Con el favor de Dios que lleguemos bien. Hoy es viernes, ya mañana es mi cirugía, si Dios quiere. Ya les estaré contando todo, pero por lo pronto. Hoy es como la casa de la famosa, es la pre-gala. Sí, es cierto, ándale. Después viene, después va a seguir la gala y después va a la post-gala. La post-gala, tienes razón. Ahorita vamos por mi hermana porque Daisy es la que me va a acompañar. Obviamente, pues vamos todos nosotros, pero en el hospital necesito que vaya alguien conmigo. Mi mami, pues trabaja, ella no puede ir. Esmeralda, pues tiene su, que es mi otra hermana, tiene su niño chiquito y pues nada, no la puede dejar. Entonces la única que me quedaba era la Daisy y le dije y me dijo que sí. Entonces ahorita vamos por ella y nada. A ver cómo está, a ver si no nos toca mucho tráfico, que ya vamos tarde. Generalmente me gusta salir temprano por lo mismo, para agarrar como que cero tráfico, el mayor tramo, pero ya veremos. Ya llegamos, pero traemos un problema. ¿Me escuchas? Traemos un problema aquí con la inquilina, pues, porque la chiquita llora con todo mundo. Y pues está llorando y le digo, no la voltees a ver. No deja de verme. Pero ahora, esos lagrimonas, esos lagrimotos que trae, que hermosa, que hermosa. Y aquí venimos con la chica de atención a clientes de Telcel. La presente, girl. ¿Qué nos puede decir? ¡Ay! ¿Qué nos puede decir, señora? No, no, no escucha, está trabajando ahorita. Ya casi entramos a Sonora. Pienso que falta poquito. Nos acaban de parar. Déjenme les cuento ese mito que nos acaban. No nos pararon, bueno, nos hicieron nomás la parada porque hay muchos retenes en el camino. Retenes normales, ¿eh? No creen que retenes de otros, son retenes del ejército y así. Y siempre nos preguntan que si a qué nos dedicamos, que si la camioneta es de nosotros, bla, 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 bla. Ya saben. Y este, y les decimos que hacemos contenido y bla, 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 y ah, ok, que les vaya bien. Pero ahora sí nos hicieron que les enseñáramos a ver, enséñame tu página. Y que sí, ¿cómo se llama tu página? Pero nunca nos habían preguntado, nunca nos habían dicho que les mostráramos, pues, una prueba de lo que hacíamos. ¿Cómo la ves? Por cierto, sí, van a venir para acá, para Sinaloa y todo eso. Ahorita ya están los retenes. Y les van a revisar absolutamente todo. Más si vienen de Estados Unidos y sus placas son estadounidenses, les van a revisar todo. Así que, pónganse truchas o traigan dinero porque les van a agarrar una mordida bien buena. Ya estamos en Nagojoa, diles, ¿dónde estás, mi amor? Sí, qué buena. ¿Dónde estás? Me encanta que la graben, please, me encanta. Hijita, vete a mi muñeca. ¿Por qué no lloras como cuando me voy a llorar atrás, eh? Pues, cayó que no, pero vengo muy feliz, diles. Ay, mi niña. Llegamos a Nagojoa, please. Vamos a llegar a desayunar aquí a un lugar que se llama Los Taquitos Polo, algo así. Están ricos. Los Taquitos Popo. Los Taquitos Popo. Polo. 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 Ahorita se los enseñé, pero sí están muy buenos. Venden de cabeza, venden de birria. Yo probé los de birria. Y los tatas de pavilla. Deliciosos. Deliciosos. Le dices que la Dania no se aguanta, digo, la Lía no se aguanta, ¿no? Y esa tampoco se aguanta. Mira, 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 porque está grabando. Tampoco se aguanta, la verdad. No hacen caso los plebes. Ay, qué rico. No, todo bien. Gracias. Déjenme les enseño. Mira a la Lía lo que se pidió. Luego hay a la Daisy. Uy, no, mira el Oscar. Se me hace agua. Ay, no, plebes, me miro y me miro y ya quiero que me bajen estos labios. No se hago bien hinchados todavía. ¿A cuánto? No, le pongo. Me dio un bocón. Y así me miro. ¿Va a ver? ¿Así? Pero sí, mira, ya quiero que me bajen los labios. Es que es el segundo día, plebes, que apenas me los inyecté. ¿Pero tardó como cinco días? No, hasta días. A mí me tardó una semana en así, bien, 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 hasta diez días. O sea, para que se mire bien el resultado es hasta el mes aparte. Y no huele a chivo, ¿no? ¿Hueles a chivo? Chivo. Chivo. Bueno, me gusta comer casi eso porque es una peste. O sea, para, bueno, sí. No, para obligatoria que al Oxxo llegamos por hielo porque como traigo unos yogurcitos ahí y unos sueros. ¿Qué, mi amor? Ay, esta plebe quiere salir. Yo no sé de dónde me salieron las plebes tan, tan, tan cibernéticas. ¿Qué, mi niña? Ay, Dios mío. Y sí, el Oscar llegó aquí al Oxxo por, ¿cómo se llama? Por hielo, por unas papas verdes y por un Milky Way. Pero ya nos falta poquito, dice el Oscar, que dos horas y media. Y llegamos, Hermosillo, si Dios quiere, primero Dios. Estas son las paradas que hacemos, plebes. En la orilla de la carretera porque pues a la niña le dan ganas de hacer del baño y, no, hombre, no llegamos. De aquí a la gasolinera se nos mea la plebe. Mira la otra, mira la otra. Súper padre, plebes. Esa tacita que nosotros tenemos, es una tacita portátil. Y haces pipí, popó, lo que sea. ¿Verdad, mi amor? Quiero hacer popó. ¿Quieres hacer popó? La ania, plebes, la ania. Ella no quiere que nadie la toque más que mamá y papá. ¿Qué, mi amor? Está emocionada. Mira, no sabes si reír o llorar. Rispallanto, rispallanto. ¿Qué, mi yogur? Ya llegamos, pleonas. Ya llegamos aquí a Hermostillo. Bendito sea el señor. La verdad es que llegamos temprano. Yo venía equivocada. Pensé que íbamos a durar más. Mi hermana echando aquí, madres y padres. Está haciendo un calorón, plebes. Está bien caliente. Se siente lo caliente aquí, macizo. Pero, prepárense para el llanto. Prepárense para el llorazón que va a pegar ahorita. Mira, 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 mira. Porque le encanta que la están sacando, pero lo que no le gusta es la que la está agarrando. Tenga, tenga, no te voy a caer. Vamos a hacer el check-in en el hotel. Que, por cierto, quiero agradecer. Bueno, ahorita les digo. Les quiero mostrar al rey lo a gusto que se siente ahí. Dice que él muy a gusto. Está muy cansado. Ahí está la otra reina. Por supuesto. Ya estamos aquí en el hotel. Vamos a hacer el check-in ahorita. Nada más que está lleno. Estamos esperando. A que nos ayuden. La Ania, la Ania, la Ania. La Ania es... Le te encanta la cámara, ¿verdad? Sí. O sea, no sé a quién le encanta más la cámara. ¿Sea a la Lía o a la Ania? De verdad. O sea, desde chiquita. Ya llegamos. Ya, ya fuimos a comer. Se me hace que ni les grabé nada. Les fuimos a comer. Fuimos a comer. Este... Y ya volvimos. Y les quiero enseñar algo. Yo la verdad no me puedo quejar. Bueno, no. No me puedo quejar. De los hoteles que hemos ido últimamente. Yo les voy a decir algo, miren. Bueno, no les voy a decir nada. Nomás les voy a enseñar. Nos estamos quedando aquí en el hotel Lucerna. Y nos trajeron esta cortesía. De verdad que muchísimas gracias. Gracias a Karen Ramírez. Miren, estimada. No dice, bienvenido a casa, señorita Mesa. Esperamos que disfrute la comodidad de la atención. Personalizada, de gran calidez. Humana que se caracteriza de los hoteles Lucerna. De verdad que muchísimas gracias por este detalle. Todo está súper bonito, súper nice. También nos trajeron, pues, la cunita para Ania. Para que duerma ahí. Y acá está la señora. Y pues acá estoy yo. Ya ahorita la verdad que lo que vamos a hacer es acostarnos. Estamos cansados. Bueno, no me siento tan, tan, tan cansada. Nomás es como recosarme. Ya como que mis ojos descansarlos un ratito. Porque ya mañana hay que levantarnos temprano. Mañana tenemos que estar a las 9 de la mañana. En el hospital. Ya a las 11 es la cirugía. Si Dios quiere. Pero nos quieren, pues, me quieren a las 9 de la mañana. Para preparación y todo eso. Así que ya nos tenemos que acostar. ¿Una qué? Una loca. ¿Cómo que una loca? Buenos días, mamás. ¿Cómo amanecimos? Aquí ya estamos arreglándonos. Para irnos, pues, a la cirugía. Vean, estoy muy en bata. Vean, les quiero enseñar. Cómo se me hacen los moretes plebonas. Miren. Todo eso es debido, pues, a mi condición de las piernas. Pero ya salí de bañar. Ya ahorita, pues, nada más me voy a arreglar. Estamos viendo si nos vamos en el carro. Si nos vamos en un taxi. Un Uber. No sé. Porque, pues, Oscar se va a quedar aquí con las niñas. Pero yo creo que nos vamos a ir en la camioneta. Para no estar batallando. Me siento súper bien. No me siento nerviosa. No me siento nada, la verdad. No sé. Estoy como que en un... Estoy en un mood muy bloqueado. No sé. No siento ni emoción. Pero tampoco siento nervios. Ni nada. Es como que, bueno, vamos a hacerlo y ya. Me voy a poner... Ya quiero que se me baje la inflamación de los labios. Porque no me siento cómoda. Pues, aquí ya se me está bajando. Aquí abajito ya. Ya va menos. Aquí es donde estarda más. El labio de arriba. No me gusta verme este tan grueso. Pero todavía... ¡Ay! Traigo un moco. ¡Qué oso! Traigo un moco, mojote. Oigan. Pero todavía les digo que traigo el labio, pues, bien inflamadito. Todavía le falta, pues, bajar toda esta parte de aquí. Aquí en esta parte. Este ya. Ahí va. Ahí traigo hasta una lagaña. Ahí está. Ya estamos en el hospital, plebes. Ya estamos aquí. Ya nos hicieron la admisión. Ya nada más falta que venga el doctor por nosotras. Porque, surprise, nos vamos a operar las dos. Esto fue un olor. Surprise. ¿Quién va a cuidar a Kelly? Esa es una operación de sisters. Hay que te dar dos por uno. Claro. Hay que aprovechar. Porque comemos un friego, no nos cuidamos, no hacemos... No gusta operarnos, pero seguir tragando, pues. Pues ya nomás estamos esperando que venga el doctor. Este, la operación está a las 11 de la mañana. Tengo ambas. Tengo ambas. Tengo ambas. La comida está cruda. Pues si no has comido, Dessi, te sales. Es que mira, ya está. Y aún así estás gorda. Sí, estoy gorda. Es que estaba, estaba en cuanto abrí el chile. Guau. Y lo miré crudo. ¿Qué hubieras dicho, Dessi? No, porque a mí me ha pasado, es bien difícil que se haga crudo. ¿Qué tiene? Es que aquí fuimos a comer, pues son unos mariscos. La verdad es que nosotros andábamos buscando otros mariscos que estaban muy buenos. Pero no los encontramos. Y nos mandaron a otros que supuestamente estaban muy buenos también. Y la verdad es que no estaba tan bueno. Y le dieron la comida cruda a la Dessi. Y no comí. Y yo le dije, o sea, yo le hubiera dicho, oye, está crudo, pero no le dijo nada. En fin. Me comí un ensayo. Me comí un ensayo. Qué bárbaro. Y no voy a comer todavía. No, sí, ahorita pides algo. Sí. Allá, ahorita. A las 11 es la operación. ¿Qué hora son, Dessi? No traigo reloj. 9. Son las 9. A las 9 teníamos que llegar. A las 9 teníamos que llegar para hacer los papeles y todo eso. Pero la verdad es que fue muy rápido. Ya nomás dijo la muchacha que ahorita iban a venir por mí. No para canalizarme y todo eso. Ay, no, qué miedo me da. Se da miedo. Es que mi hermana es muy miedosita, la verdad. La verdad que sí es muy miedosita. Yo soy más tranquilona. No, no me da tanto, tanto. La verdad es que no me da tanto miedo. Ya. Al principio a lo mejor y sí en mi juventud hermosa. ¿Quién soy? Ay, plebes. Bueno. Mi siguiente. Mi siguiente aparición va a ser ya con bata, yo creo. Yo no, entonces. ¿Me toman por poro o no? No, mentira, yo no me voy a operar. No me voy a operar. Alain se va a operar de otras cosas. Se va a poner chichi. Se va a poner chichi. Todavía no. No me voy a operar. No me voy a operar. No me voy a operar. No me voy a poner una queja porque no me dejan dormir. Tienes de las nueve y media y lleva pa' las cinco y dice que no me dejan dormir. No me dejan dormir. No me dejan dormir aquí en este hotel. No me siento bien. Muy perfecto. Vamos a ponerte las calcetas, pues. Sí. Para que camine la señora. ¿Qué quiere que camine? ¿Qué quiere que camine? Sí. ¿Le puedes? A ver, ten, agarra. ¿La puedes? Ay, ¿dónde está? Ay, se me va a ver la chichi. Sí, 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 sí. Nada, todo bien, nada más siento así como irritadita la garganta un poquito. Y como una presión aquí, así, un poquito en el pecho. Pero todo bien. Yo sentí una presión aquí de hambre. Escuché que se caeran unos polipos o qué. Ah, sí, creo que es que lleva patología. Ay, Dios. No, son como lo que te dije de... Ajá. Como así que crecen, pero no... ¿No me puedo costar? A ver, pasa un poco, ¿es otro qué? Ay. No sé. Sí, sí, escuchaba, pero no pude abrir bien los ojos. Ni me acuerdo cuando me trajeron para acá. Estaba bien dormida, yo creo que... Es como una muestra nada más. Ah, sí. Es como de que... Mira. No sé para qué hacer eso. Son como... Ojo de formación, chiquitas, pues me parece que... Estoy mal formada. ¿Estás lista? No, me quiero costar. ¿Qué no dijiste que querías ir al otro lado de aquí? Uy, sí, vamos a ir al otro lado, saliendo. Saliendo, tienes que ir a hacer compras. Vámonos de shopping. Y a Disney. ¿Qué pendeja? Vamos a Disney. Luego, Anas, ya vamos a... Ya vamos al hotel. Llamero de alta. Escucho... No sé qué es. Ah, es el aire. La neta, plebes, estoy bien adormilada todavía. No puedo decirles mucho. Lo único, todo salió bien, gracias a Dios. Este... Ah... No sé, me puede pasar a la anestesia todavía. Tengo un chorro de sueño. Ya son las... Van para las 7 de la tarde. Yo creo que ya cuando se me pase así bien todo, les voy a contar cómo estuvo el procedimiento, cómo estuvo... Porque yo tenía que entrar a la cirugía a las 11 y entré casi a las 2 de la tarde, una y media, más o menos. Siento como un poquito así como rasposita la garganta. Pero sí, yo creo que cuando pase... Cuando me pase todo este efecto, me sento con ustedes y les cuento todo. Va. Aquí traigo... Eh... Gelatina. Me dieron ahí en el hospital. Como les enseñé. Gelatina. Eh... Jugo. Hielo. Todas esas cosas. Pero sí, ahorita como que siento que no les puedo contar. Dejen que se me pase todo esto. No me duele nada, eh. No me duele nada, 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 nada. Simplemente me siento muy adormilada. Me quiero estar... No puedo abrirle los ojos, miren, para hablar con ustedes. Para verlas. Estábamos aquí en una... ¿Cómo se llama? Estamos en una farmacia. Porque tenía que llegar a comprar... Unos medicamentos que me recetaron. Y a día de ahí ya nos vamos a ir al hotel. Denme chance y al rato les cuento. O mañana, si Dios quiere. Son las... Cuatro y media de la mañana. Y aquí estoy, sentada en el baño. Me dormí, no sé, como a las diez, más o menos. Yo ahorita me desperté. Porque tengo un poquito malestar. Me dieron como ganitas de vomitar, pero... Ay. Me veo todavía inflamadito. Y como una presión aquí. En esta parte de aquí. Todavía no se me... No se me quita. Este, no he vomitado ni nada. Pero sí, cuando me acuesto del lado derecho. Me dan ganas de vomitar. Casi siempre he estado acostado del lado izquierdo. De hecho, en mi vida normal, siempre me acuesto del lado izquierdo. Por aquello del reflujo. Es mucho mejor acostarse de ese lado. Y aquí siento así como... No me duele ni nada. Pero como que necesito echar una flema. Algo así. Y pues me paré tantito. Para ver como si se me bajaba el malestar. Es normal. No me duele. Yo creo que del uno al diez. Un uno, un dos. No me está doliendo. Es más que nada como cuando comes algo. Y te cayó mal. O sea, no tan mal. Sino que te cayó así medio rarón. Y tú tienes como tu estómago upset. Le dicen en inglés. I have an upset stomach. Así lo siento como... Ay. Y pero ahorita, ahorita, ahorita estoy sintiendo como la presión en esta parte de aquí. Pero eso... Eso lo sentí en mi otra manga gástrica también. Una presión así como que me había... Y luego se me quitaba. Y luego me volví a dar como otra vez. Y luego se me quitaba. No me había dado hasta ahorita. Yo creo que por eso me desperté. Porque por la incomodidad que sentía. Pero de ahí en fuera todo bien. Yo creo que ya se me pasó bien la anestesia. De plano ayer no... No se me pasaba. Quería dormir, dormir y dormir. Bien a gusto. Bueno, ya vamos aquí a la casa. Ya salimos. Ya ven que les dije que me estaba sintiendo medio mal. Bueno, todo ese malestar me duró. Hasta hace un ratito todavía traigo malestar. Pero ya no se siente tan fuerte. Incluso hablé con el doctor. Hablé con otro doctor también. Primero hablé como con el... Es como un trabajador del doctor. También es doctor. Y ya me indicó varias cosas. Por ejemplo, cosas heladas. Ahorita compré una paleta. Y después me habló el doctor que me operó. El doctor Quiroz. Y pues nada. Me dijo que era normal este malestar. La verdad es que hasta ahorita como que me estoy sintiendo. Pero ahorita como que me está volviendo. Pero así me dijo. Va a ir y venir. Ir y venir. Y te va a durar más o menos tres días. Es completamente normal. Tomo muchas cosas heladas. Y nada. Pues ahorita ya vamos a salir a Guamuchil. Si Dios quiere. No. No traigo hambre. Y pues le tomo traguitos al agua. Porque me da miedo. Yo ya sé lo que se siente comer de más. Y tomar agua de más. Así que le doy traguitos despacito. Ayer el doctor me hizo que le echara un trago más fuerte. Y me sentí así como con malestar. Pero. Ya no. Al fin así vamos. Plebes. Y me siento con mucho sueño todavía. Ahorita como que se me quitó. Ahorita ya otra vez me está dando. No sé. Aunque me hizo mucho la anestesia. Y mucho frío. Me llevo hasta una cobija aquí. Ya les estaré reportando en el camino. No sé. No sé. No sé. No sé.